Las disculpas del caso a veces suele suceder, ¿no? Que en mi corazón nació esta canción, linda pastorcita, tú eres mi ilusión Que linda te ves con tus trenzas negras y el viento acaricia tu linda sonrisa Bella flor del campo, tú eres para mí, serás para mí Linda pastorcita, tú le diste luz a la oscura vida Pasa, pasa, pasa Con inspiración hoy te canto a ti, linda pastorcita, alegría en mí Con inspiración hoy te canto a ti, linda pastorcita, alegría en mí Tú le diste luz a mi oscura vida, no descansaré hasta conquistarte Bella flor del campo, tú eres para mí, serás para mí Linda pastorcita, yo te entrego esta canción, por eso te canto dueña de mi inspiración Linda pastorcita, yo te entrego esta canción, por eso te canto dueña de mi inspiración Linda pastorcita, yo te entrego esta canción, por eso te canto dueña de mi inspiración Linda pastorcita, yo te entrego esta canción, por eso te canto dueña de mi inspiración Con sentimiento, con sentimiento Y vamos, no sois mi karma para todo el Perú Usa, usa, usa Y dónde sale la gente, vas a negra con las manos arriba Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Meli y Cassandra Las chicas casi solteras Pronto Mañana Arriba la mano, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, si no palmas